¡Hey monos que es por todas! Tienes un nuevo episodio de este mes aquí En el sorteo de las 5 cuentas premium ¿Vale chicos? Esta vez nos encontramos en el sorteo de las 5 cuentas premium De Minecraft que había ya anunciado en mi canal ¿Vale? Entonces este sorteo lo voy a hacer a través de sorteados Y los únicos participantes van a ser los que dieron RT Al tuit que puse en la descripción donde me han tirado el vídeo Y hayan cumplido los requisitos Así que bueno chicos, dicho esto Vamos a, o sea, vamos ya adelante con el sorteo Hay que decir que he eliminado a la Icarus y a Samir Porque eran los que me iban a dar las cuentas y las PP Y no tenía sentido que ganaran ellos Así que dicho esto, dentro, dentro Bueno chicos, cabe decir que tuve un pequeño problema A la hora de grabar el vídeo Ya que no puse mi micrófono, ¿vale? Seleccioné el de Whatsapp y por lo que no se grabó mi voz Y ahora lo voy a tener que grabar por encima No lo he vuelto a grabar de nuevo para que los participantes Que ganaron la primera vez, no vayan a tener ningún problema Y ahora pues por haber ganado una vez No vayan a poder ganar el segundo, ¿vale? Así que solamente me quiero decir que mucha suerte a todos, ¿vale? Espero que ganéis, de verdad que os deseo la mayor suerte a todos Aunque no pueden ganar los 18 participantes Van a ganar 4 de ellos Los cuales son bastante gente Así que como digo, mucha suerte a todos Y os dejo con el sorteo Venga, ahora nos vemos Y bueno chicos Estos han sido los ganadores del sorteo De verdad Muchas felicidades a los 4 ganadores Y muchas gracias a los 18 que habéis participado, ¿vale? Si no habéis ganado esta, seguid intentando Lo que habrá más sorteos en el canal de aquí en adelante Así que muchas felicidades a Magefans A Luis Bautista Joder, no me gusta decirlo A Ladycraft Y a John Ecuador Muchas felicidades a todos Pero recordad que aquí no se acaba la cosa Que hay 4 ganadores Pero uno de ellos es como el ganador máximo Así que ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que decidir ¿Cuál de estos 4 ganadores va a ser el ganador máximo? Si Magefans Luis Bautista Ladycraft O John Ecuador Así que vamos a empezar a ponerlos a todos por aquí Empezando por Magefans Como digo, esto lo estoy comentando por encima No lo estoy escribiendo ahora Por eso no escucháis el teclado Pero como digo ahora Luis Bautista Lidercraft Y John Ecuador Así que vamos a tener que decidir Quien de estos 4 se va a llevar 2 packs de renders Además de 2 cuentas premium Semiprivadas Cabe decirlo de nuevo Así que Un solo ganador Y vamos a ver Quien de todos estos va a ser el ganador De los 2 packs Y 2 cuentas premium Y el ganador de esto va a ser Trun 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 A mi amiga le doy ¿O qué me pasa? Estoy pensando Oh my god Le he dado Le he dado Y el ganador Si Es Magefans Muchas felicidades a ti Muchas felicidades a ti Magefans De verdad que si También muchas felicidades a Ludo Bautista Lidercraft Y John Ecuador Que han ganado también bastante Lo que pasa es que Magefans Ha ganado 2 cuentas premium 2 packs de renders Pero que igualmente Está muy bien todos los otros Que han ganado De verdad Muchas felicidades a todos Y sobre todo Muchas gracias a todas aquellas personas Que le dieron Uy que me hago Que le dieron like O sea que le dieron RT A mi tweet Y que me empezaron a seguir De verdad que muchas gracias Aquí veis como no hay Ni truco ni trato ¿Vale? Le damos y le damos y le damos Y siempre sale gente Y para Es decir que no sigue Ningún patrón Ni nada del estilo Así que de verdad Muchas felicidades a Magefans Que me lió Y a los otros 3 ganadores Y muchas gracias a las 18 personas Que habéis decidido participar En el sorteo Así que de verdad Muchas gracias Yo soy Sparta Y nos vemos En el próximo vídeo Venga Hasta otra Adiós